Bueno, ahora sí vamos a revisar lo que sucedió en el partido, en la cancha, los 90 minutos, la expulsión, el fuera del lugar o no fuera del lugar, el penal y demás, en este partido entre Tigres y Pumas. Lo platicamos. Andrés, venga. Bueno, ya lo platicamos en el bloque pasado. El equipo a mí me gustó muchísimo lo que fue el primer tiempo. Unos Tigres que mostraron intensidad, mostraron idea, que tocaron la pelota por todos lados. Damián intentó estas que normalmente no le vemos. Este es un gol cantado que Pulido, bueno, falla, pero también hay que darle el mérito a la defensa, la presión constante, la recuperación, lobos tirando al arco. Mira, hay jugadas. Este es el gol que, bueno, ya lo veremos después en cámara, con todas las cámaras posibles para ver si era o no fuera del lugar. Sí, sí, fue el lugar. Ahí vemos que está adelantado Pulido. La posición de Guido Pizarro, en el campo hoy, el sábado pisaba, más adelante de lo habitual, el rival, vuelvo a decirlo, el rival no es el más, quizá el adecuado para hacer el análisis completo, pero me parece que hoy, y yo lo he venido diciendo, Tigres necesita empezar de cero. Esta jugada fue clave. Sí, sí, muy buena jugada. Aquí, si la define mejor la rata, se acaba antes del partido porque es expulsión del portero. Salió muy mal. Salió muy mal. Salió muy mal. Con los manos arriba, te van a echar fuera. O sea, si la viera... Hay que decirlo, ¿no? No, bueno. El Ferretti hoy empieza con Matute, lo pensábamos que nada más era por la Copa, ya vemos que no, que es una decisión que ya tomó Ferretti para dejar en la banca. También esa es una buena jugada. Pizarro es el que le toca la pelota. Pocas veces vemos a Pizarro haciendo esto. Pizarro fue el que le dio el pase a Pulido. Pulido creo que lo hace muy bien. La para bien, tira el arco bien. No, no tira bien. No, no tira bien porque la pelota a veces no estaba tan en la mejor posición. Vemos otra vez a Lucas Lobos, que lo mejor de Lucas Lobos es a veces, para mí, saliendo del costado de derecho hacia el centro. Es decir, antes de la expulsión tonta de Rivas, me parece que Tigres hizo un muy buen partido. No le pisaron el área a Tigres. Aquí la pregunta es, ¿qué pasó después de la expulsión? Técnica o tácticamente, ajusta hacia atrás una línea. Al contención lo tira el central que le falta, y al enganche que es Lobos lo tira a la media cancha. Entonces juegas con 10, pero nomás te falta la media punta, que era Lobos. El daño fue demasiado para el daño colateral, o sea, el daño de la expulsión. Entonces, dentro de eso, bueno, tienes que... Es una gran jugada que... No, la... La recepción es mal, pero es una gran jugada, en general, pisado a Pizarro a Damián, el movimiento interno que hace Lobos, y luego la jugada de Damián. Luego podría haber sido un penal, y aquí el partido se hubiera acabado 2-0. O sea, ¿qué es lo que le ha pasado a Tigres? Tigres es un equipo que ya trae cuatro expulsiones, aquí la palmera pierde la cabeza, ya todo el mundo lo dijo. Oye, pero hay gente que dice que no era expulsión, ¿no? No, 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 bueno, el que diga que no era expulsión, pues no era expulsión, pues, o sea, mira, ¿sabes qué? Ya, ya, ya. Ahí está el codazo, creo que antes viene presidido de que lo agarran, o igual hubiera sido penal y expulsión a favor de Tigres. Pero Tigres, el estado de ánimo del equipo de andar lidiando con adversidades, creo que está muy delgado. Se paran en el Azteca en la jornada 1 y les pasa lo de los penales y luego vienen lo de las expulsiones. Recordemos que Tigres también jugó con inferioridad numérica contra América, en la jornada 1. Lógicamente, el partido no lo iban ganando. Luego viene todo lo que les ha pasado a Tigres, y siento que cuando vino la expulsión, y en el vestuario, lejos de empezar a meter un mensaje positivo, oye, tenemos 10, y lo vamos a jugar así, pero lo vamos a ganar, y no estamos tan fregados. Creo que era de todos el enojo tan grande que salieron del vestuario, en una interpretación mía, con un pensamiento muy negativo. Yo vi al equipo, o creo ver al equipo, que salieron diciendo, tenemos un problema, ya se nos indigestó el partido. Cuando lo ibas ganando y nomás te faltaba un delantero. O sea, creo que en ese momento, claro, traen tres partidos de que no les sale nada. Por ahí si se regresan en autobús, les cae la grúa que el otro día cerró carretera nacional. O sea, andan de mí a mí no me toque, porque andan muy salados. No sé si alguien, este, tiró un beso con alguien, este, rosa, no sé. Pero salieron con un pensamiento que lejos de ser positivo y en el vestuario estar llenando de pensamientos positivos, se llenaron de pensamientos negativos. Ahora, para desgracia, este penal que está muy bien marcado, que Dueñas trae toda la intención de evitar, si Dueñas no mete la pata, el jugador se va alejando de la... No era jugada de gol. Ahí es donde les falta esa frialdad que no les ha salido, porque no era jugada de gol. Y luego es al sido, pues se le ocurre tirar la raya, que si la tira bien lo deja en Opsay. Pero... Tuve un error así la temporada pasada. ¿Mandé? Tuve un error similar la temporada pasada. Pero, pero, pero se equivocó. Último hombre. Debió haber seguido, no seguido a su embarcador. Lo que intentó no le salió bien. Y a lo que voy es... Lo de Tigres, yo no le encuentro una explicación. Creo que ya se llenaron demasiados pensamientos negativos y creo que ya está como aquel... Oye, sale a buscar trabajo. ¿A qué voy si nadie me quiere dar trabajo? O sea, siento que Tigres está empezando a llenarse de esa tenebra. Creo. Toño, tú decías que si es exagerado jugar con un hombre de menos... Yo sí creo. Y es una opinión... Este... Porque... Mira, porque creo que... Mira, si conoce hombres... A veces Tigres no podía. Con un hombre sí te afecta demasiado. La competencia es dura. Además, ya que el equipo no era tan buen rival. Ahora, sí creo yo... Esto es, como dice Mario, también mi idea de lo que está sucediendo. Tigres está en un bache. Tú no puedes... Esto que pasó el día de 6-1 no es nada. No es un partido nada más. Cuando tú estás en un bache, sales poco a poco. No es de que ya el sábado que viene ya gané y otra vez demostré el fútbol que sé. No. Hay un bache. Hay una ausencia de gol. Hay errores individuales que a veces no se explican. Hay un lobos que está barrático. Poco a poco... Yo te lo decía la semana pasada y se lo digo a todo el mundo que me dice... Boy, ¿por qué defiendes a Ferretti? No. El hombre que va a salvar esto es el señor Ferretti. Ahorita lo decías bien. Oye, qué fácil sería... Oye, porque escucho algunos... Quitan a Ferretti. A ver, ¿me garantizas tú que quitando a Ferretti el equipo va a mejorar? No. Porque esto es como pasa al Monterrey. Está el equipo en un bache. El equipo solo va a salir. Ahora, poco a poco. Este partido se estaba dando en las mejores condiciones. Lamentablemente para Ferretti, para todos, se caen con 10 hombres. Y hay que ajustar y hay que volver a mover. Y quizá ya al final podemos criticar la decisión táctica de Ferretti y sacar a... De meter a lugo. Creo que se equivoca y es una opinión mía. Pero bueno, ya es con 10 hombres. Yo sí creo que está en el camino. Lamentablemente no sean resultados ahora. Tú no puedes... Un resultado no te puede nublar la razón. Este equipo, por lo que yo vi, si juegan a jugar así, me parece que van a levantar. Bueno, la hipótesis de aquellos que creen que esto es un mugrero y que todo es adrede y que los jugadores hacen cosas adredes... Vamos, yo nada más la quiero poner sobre la mesa. Si realmente fueran los jugadores los que lo están haciendo adrede, evidentemente el que tienes que acorrer es a los jugadores. No al entrenador. No le vas a dar un premio a la rebeldía. No le vas a dar... Que no es cierto. O sea, yo he hablado con 500 profesionales a lo largo de su carrera. Se meten a la cancha y todos quieren ganar. O sea, eso de los complots nada más pasa por la mente de gente enferma que a lo mejor vio a la mamá meterse con el lechero y creen que la vida es cochina. Eh, pues las hay. O sea, yo nada más de verle la cara a dos, tres compañeros periodistas de la ciudad, pues saben que vieron cómo abusaron de la señora el lechero. O sea, y creen que la vida es cochina, que está llena. Digo, antes de ir donde había lechero era la colonia fina. O sea, sí, pudo haber sido con el que cuidaba las vacas al lado del corral, que era más ad hoc a los pueblos donde nacieron oriundos muchos de ellos. Pero son las menos. No es adrede lo están haciendo los jugadores. Y eso te lo garantizo. O sea, este... Ahora, ¿sabes qué? ¿Tienes un problema Tigres? ¿Tienes un problema Tigres? ¿Sabes qué? Nosotros, yo lo que digo es, tienes que tener paciencia, porque ahorita ni puedes traer jugadores. Ni puedes. Y tampoco te está la lista de entrenadores ahí haciendo fila. Ahora, te voy a decir, yo nada más quiero aclarar algo. Sí creo que hay que hacer, al final de la temporada hay que hacer un análisis, más, este, hay que rodear varias temporadas y decir, ¿qué es lo que está pasando con Tigres? ¿El culpable Ferretti se acabó un ciclo o no? Sí, creo que hay que hacer ese análisis, pero ahorita, ahorita, ahorita no, es el momento.